Enúayemi oceo, enúayemi baba Obatalata, huiri huiri, sejecure, bobo laiña serere Flores, flores azucenas traigo yo La divina Mercedes, la reina, la virgen de la paz Flores, flores azucenas traigo yo La divina Mercedes, la reina, la virgen de la paz Flores, flores azucenas traigo yo La divina Mercedes, la reina, la virgen de la paz Flores, flores azucenas traigo yo La divina Mercedes, la reina, la virgen de la paz Vigen protectora, ampadora de lo infinito Yo vengo consumando y dando la bendición Vigen protectora, ampadora de lo infinito Yo vengo consumando y dando la bendición 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 ¡Suscríbete al canal!